Me comento que hasta el momento solamente se tiene un padrón de orden de 76 gasolineras en Tampico, Madero y Altamira. Autoridades aseguran que se va a mantener hasta ese número, ya que debido a que sabemos que hasta el momento el 25% de las gasolineras han cerrado el turno nocturno. Hay un padrón del orden de las 76 gasolineras en Tampico. Esta cifra pudiera mantener contempladas nuevas inversiones por apertura, dijo el empresario José Ángel García Elizondo. En teoría, lo ideal en una estación es que esté manejándose las 24 horas, pero sin embargo, debido a que ya es más costoso operar en un turno de madrugada donde casi no tiene movimiento y sigue teniendo los mismos gastos, este sector tiene cerca de tres años en crisis, donde un factor principal lo ha representado los constantes incrementos que han sufrido los precios de los combustibles, por lo que hay quienes han aplicado diversos mecanismos para estar buscando disminuir sus gastos, por lo que en ocasiones se ha tenido que estar recurriendo a la desocupación de personal. A nivel nacional, se han presentado cierres de expendios en esta materia, pero hasta el momento este fenómeno negativo no se ha visto reflejado en Tampico, Madero y Altamira, aunque existen algunas que se encuentran al borde de la quiebra. Este giro comercial se encuentra prácticamente estancado, ya que no está contemplado para este año que puede estar arribando inversiones en esta materia a la zona metropolitana.